Ustedes, jingle bell, jingle bell, jingle motherfucker De nuevo papi, alca, dándote lo que te toca Muchos frontearon y salieron con la boca rota Tú no vas a llegar muy lejos si no dejes el vicio de coca Los notos enfermados, pa' mí que están hueliendo lenta Empeñando su pertenencia en la...